La justicia llega al campo. Las familias retornan a sus tierras. Las semillas germinan. Mis 36 vecinos, sí les llegó la sentencia y están mucho contentos porque nunca se esperaba esta ayudita y doy gracias a Dios que siga y que sí nos cumpla. Yo sí, yo sí veo futuro en esto, en la unidad de tierras, que sí, siga la gente y se anime, que no se desanimen, que echen todo para adelante. Colombia reafirma su compromiso con las víctimas del conflicto. Unidad de restitución de tierras.